Buenos días Señor Dios De rodillas Aquí estoy Me perdona porque nunca Antes lo había visitado Me perdona Señor Dios Hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara Por donde quiera que yo andara Y que olvidara a esa mujer Ella es mala Yo no sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Ah, y le dice a mi mamita Que ahí le mande un tierno beso Y que ya lo visite Música 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 Ahora sí Ya estoy solo en el mundo Música Solo, solo en el mundo Música Música No me importa Música Yo no quiero oírlos llorar Música Lo que quiero es que lleven guitarra Música Para oírlos a todos cantar Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Un día voy pa' arriba Música Y voy a entregar Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa Música El día en que muera yo Música 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 Música